Horóscopo de Escorpio para hoy, lunes, 19 de febrero de 2024. Tienes a tu alcance varias oportunidades de mejorar, pero no eres capaz de verlas por el desorden que atasca tu existencia. Si hoy ordenas tus prioridades, descubrirás una salida al atolladero. Hoy necesitarás de la ayuda de los demás para resolver algunos de tus principales problemas. Dependerás de las actuaciones de otros, así que no te muestres demasiado exigente. Buen día para presentar propuestas a personas que pueden ayudarte a sacarlas adelante. Te mostrarás persuasivo y comunicarás mejor que nunca tus ganas y posibilidades de triunfar. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.